Así es como un alto funcionario de Corea del Norte calificó el actuar del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en las conversaciones nucleares que sostienen ambos países. El viceministro Kwon Hong-un, del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, dijo que más negociaciones con Pompeo al frente serían pésimas si el secretario mete su nariz, por lo que pidió que sea reemplazado por alguien más cuidadoso. La declaración viene después de que en el país asiático se informó que habían hecho una nueva prueba balística de un arma táctica teledirigida, algo que puede complicar las negociaciones. El ensayo es el primero desde la cumbre de febrero en Vietnam entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte norcoreana, Kim Jong-un, un diálogo que terminó abruptamente y sin ningún acuerdo. Durante una audiencia en el Senado de, los legisladores le preguntaron al secretario de Estado si le parecía correcto describir a Kim como un tirano. Eso causó una fuerte reacción en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, donde el viceministro Kwon dijo que Pompeo hizo comentarios dañan la dignidad de Kim. Y revelan su carácter negativo, agregó. En caso de una posible reanudación del diálogo Kwon, desearía que nuestra contraparte del diálogo no sea Pompeo, sino una persona que sea más cuidadosa y madura al comunicarse con nosotros, expresó. La prueba de un arma teledirigida que hizo este miércoles Corea del Norte fue bastante discreta para los estándares de ese país. No parece ser un misil de largo alcance, ni fue una prueba nuclear. Tal vez no sea un desafío directo a Donald Trump. Pero podría estar pensado para provocar a la Casa Blanca y advertirles de que podría suceder si no se llega a un acuerdo pronto. Estados Unidos también parecen tener la impresión de que tiene todas las cartas en esta negociación. Este lanzamiento es un recordatorio de que Corea del Norte continúa creando armas a pesar de enfrentar duras sanciones económicas. Estados Unidos dijo que los diálogos se rompieron porque Corea del Norte quería que se levantaran todas las sanciones económicas a cambio de reducir su capacidad nuclear, algo que Pyongyang rechaza. En sus declaraciones más recientes, Kim instó a Trump a buscar un acuerdo que sea mutuamente aceptable, pero también habló de sus excelentes vínculos con el líder estadounidense.